Pero que obviamente acepta que también se involucre a la representante del trabajador, que es el que va a servir a, de alguna manera, a sufrir las consecuencias de esta reforma. Está la tendencia es copiar lo que en Estados Unidos se lleva a cabo una de las principales, es por ejemplo, el contratar por horas, el contratar a través de agencias de empleo. Y con esto, lógicamente, el trabajador pierde. Y mientras no haya una involucración, por así decirlo, un involucramiento de la representante de los trabajadores, yo creo que la reforma no puede pasar definitivamente. Adelanto que en el marco de la celebración del Congreso Mundial del Trabajo que se celebrará en la extensidad, el sector sindical parece que ya tiene listas dos ponencias en las que harán sentir la postura oficial en torno a la citada reforma. ¿Tiene que estar en su confianza porque los diputados federales del PRD prenen la aprobación de una reforma lesiva para la clase obrera? Aquí, afortunadamente, tenemos, podemos decirlo con satisfacción, la representación obrera en el Congreso de la Unión, pero también tenemos a los diputados del PRD que han estado muy observantes de que esto se cumpla, pero sin lesionar sustancialmente los derechos del PRD. Para reporteros 960... ...